Música ¿Qué? ¿Qué viene otro, eh? Adiós, viene otro. Mi primo, ¿y está pasando esta cosa? ¿Es una nave? No me jodas, carajo, mira. ¿Qué puta madre es eso? Pasó despacindo, y miren, miren, se están apagando las luces. Se están apagando las luces, boludo. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta.